Un hombre de apellidos Jiménez Castillo, de nacionalidad panameña, vecino de la Aurora de Zabalito, en Cotobrús, fue detenido como sospechoso de caza en una zona protectora en Las Tablas. Este punto se ubica al extremo oriental de la vertiente, el Pacífico de la Cordillera de Talamanca. Al sujeto se le comisó una carabina calibre 22 con 45 municiones, 7 kilos de carne de animales silvestres como el monocongo y gallina de monte, además de otros accesorios utilizados en el ilícito. Esta labor fue realizada por funcionarios del Parque Internacional Amistad, en conjunto con oficiales de seguridad de la finca Las Alturas del Bosque Verde. El detenido fue llevado en primer lugar a la delegación de Sabanillas de Cotobrús, para luego ser trasladado al juzgado de fragancia de corredores.